La Fundación Talita Madrid Creando aulas itinerantes con profesores especializados Que adaptan el material del cole Para que los chavales puedan seguir el ritmo del resto de los niños Uno de los casos en los que estas aulas itinerantes Funcionan especialmente bien y ayudan un montón Es el caso de las abuelas que tienen más de un hijo Uno de ellos con discapacidad Porque de esta forma los niños pueden ir juntos al cole Como todos los hermanos Y recibir la misma educación La Fundación Talita defiende que la integración es necesaria Y no solo eso, sino que es verdaderamente posible Si me dices que nunca he querido creer en la magia, la luz de neón Si me acusan, mi amor, hoy te digo que soy Culpable por haber aprendido a querer Por haber escuchado tu voz Y culpable de haberte tenido y de darte calor Y precisamente porque es posible queremos pediros a todos vuestros votos Para que puedan conseguir la dotación económica que otorga la Fundación Inocente Inocente Y que con esta dotación económica puedan seguir ayudando a todas estas familias Y a todos estos niños y estas personas con discapacidad psíquica Así que, por favor, votad todos Votad a Talita Madrid Hagamos que lo consigan Muchísimas gracias Gracias